Santo ser Señor Y digno de adoración Mi corazón ofrezco al Santo Santo es el Señor Cantamos una vez más Santo eres tu Señor Santo es el Señor Y digno de adoración Mi corazón ofrezco al Señor Santo es el Señor Subtitulado por Jnkoil Por el corazón, su fecha, por el ángel Santo es el Señor, Santo es el Señor 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 Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor, Santo es el Señor 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 Santo es el 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 Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!